¡Ah! ¡Suéltame! Oye, amigo, ya cálmate, calmado. Mírame a los ojos, mira mis pupilas. Soy yo, Deeper, soy yo. Traté de borrarte la mente. Lo lamento. Oh, tranquilo, Deeper. Además, mi mente no puede borrarse con nada, ¿lo olvidas? Si en verdad hubieras sido Bill, habrías estado genial. Debí ser más como tú cuando era joven. Deeper fui un torpe al tratar de ocultarlo. La razón por la que te preparo para los trucos de Bill es porque Bill me engañó a mí. Fue el mayor error de mi vida. Bill no siempre fue mi enemigo. Lo consideraba un amigo. Hace mucho, mucho tiempo. Mi investigación sobre Gravity Fall se veía trabada. Hasta que encontré unos misteriosos escritos en una cueva. Antiguos conjuros sobre un ser con respuestas. Me advertía que no los leyera, pero estaba desesperado. Leí la inscripción en voz alta, pero nada pasó. Hasta que esa misma tarde, tuve un sueño muy extraño. ¡Hola, cerebrito! ¡Oh, no vayas a irte! ¡Aún no tienes 92 años! ¿Quién eres tú? Me llamo Bill y tú te llamas Stanford Pines, el hombre que cambió el mundo. Pero estoy viendo el futuro. ¡Relajémonos! ¿Jugamos ajedrez interdimensional? Bebe un poco de té. Me dijo que era su musa, que elegía una mente brillante de cada siglo para inspirarse. ¡Qué torpe fui! Me cegaron sus halagos y juegos. Se convirtió en mi asistente de investigación. Era libre de entrar y salir de mi mente como le complacía. Éramos compañeros. Cuando me dijo que podía completar mi investigación construyendo un portal a otros mundos, confié en él. Dijo que así aparecía la genialidad, con la ayuda de un amigo. Parecía estar por conseguir mi más genial logro. Hasta que mi compañero vio los verdaderos planes de Bill. Bill, me mentiste. ¿A dónde va en realidad ese portal? Creo que el señor Sabiduría al fin abrió la mente. Digamos que cuando el portal termine de cargarse, tu dimensión sabrá lo que es divertirse. ¿Cierto, chicos? No, voy a evitarlo. ¡Yo lo cerraré! Un trato es un trato, seis dedos. No evitarás que el puente entre nuestros mundos se abra, pero será divertido verte intentarlo. ¡Hasta pierdo! Fui traicionado y cerré el portal. Corté los lazos entre el mundo de Bill y el nuestro. Tuve que ocultar mis instrucciones para que nadie terminara el trabajo de Bill. Desde entonces Bill ha estado esperando que la entrada se reabra. Solo debe poner sus manos sobre esa grieta. Para Bill es solo un juego. Para nosotros significaría el fin de nuestro mundo. Oh, vaya. Oh, vaya, sí.